Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Café con Hielo. Hoy contamos con Rafa Soro, responsable del proyecto Eco-Higiene del Centro Tecnológico AINIA. Muy buenas tardes Rafa. Hola, buenas tardes y gracias por invitarme. Quería comentar que ITV ha colaborado con este proyecto para el desarrollo de estrategias que hagan más eficientes todas las operaciones de limpieza y desinfección en la industria alimentaria. Concretamente les pedimos una máquina de hielo granular para la aplicación de hielo ozonizado para la conservación del pescado. Y bueno, ahora Rafa nos va a explicar mejor en qué consiste este proyecto y qué aplicaciones se daban a hielo en la industria alimentaria y sobre todo en este proyecto de limpieza y desinfección. Bueno, pues nada, empezamos. Te lanzo ya la primera pregunta, Rafa. En primer lugar, cuál ha sido esa problemática inicial que se ha llevado a desarrollar este proyecto? Bueno, pues la conservación a bajas temperaturas, salvo que desde que surge la elaboración de alimentos, surge la posibilidad de conservarlos a temperaturas bajas, porque es una forma de controlar la proliferación microbiana, aparte de otras propiedades de los alimentos que se van deteriorando. Entonces las bajas temperaturas ayudan a conservar los alimentos y por eso en la industria alimentaria se emplea mucho en ciertos sectores, sobre todo en la pesca, en productos del mar, se emplea mucho para conservar los productos, tanto en la fase ya desde la captura en los barcos y luego en las centrales de procesado y hasta los puntos de venta. Claro, el objetivo de este hielo es prolongar o mantener la vida útil del producto, pues lo cuanto más mejor, conservarlo en las mejores condiciones, ya no solo microbiológicamente, sino amelépticamente. Y bueno, pues contactando con algunas empresas elaboradoras de productos del mar, pues al final nos dimos cuenta que un punto de interés para ellos era intentar prolongar la vida útil del pescado. El pescado tiene una vida útil relativamente corta y en la medida que, esta es una problemática que no es exclusiva del pescado, prácticamente cualquier producto alimentario que se elabora, el interés de la industria es que la vida útil sea lo más prolongada posible. Y en el caso del pescado, pues no es una excepción. Entonces, bueno, pues pensamos que este hielo que habitualmente se emplea para conservarlo, si pudiéramos añadirle algún tipo de sustancia biocida que fuera compatible con la... Es decir, que no afectara negativamente las condiciones de conservación del hielo en cuanto al aspecto, color, olor y demás, pero que pudiera, que nos permitiera alargar un poquito más esa vida útil, pues sería de interés. Y bueno, pues planteamos este proyecto a alguna empresa, estuvo interesada y lo lanzamos. Una nueva pregunta, ¿la sustancia biocida qué es exactamente? Sí, en este caso es ozono, pero una sustancia biocida es una sustancia que tiene capacidad de matar microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, ¿vale? Entonces, normalmente las sustancias biocidas son productos químicos, desinfectantes, y ya hace algún tiempo que se está estudiando y aplicando ya en muchos casos el ozono como una sustancia que tiene esta propiedad. Porque eso es biocida, es capaz de reducir la carga microbiana de una superficie o de un alimento. Vale, y bueno, ya en qué consiste concretamente el proyecto de ecohigiena. Pues el proyecto básicamente consiste en fabricar hielo a partir de agua a la cual le hemos añadido ozono, ¿vale? Con lo cual obtenemos un hielo ozonizado, básicamente. Entonces el proyecto lo que hicimos fue comparar la evolución del pescado cuando estaba en contacto con un hielo convencional fabricado a partir de agua, respecto a el que estaba conservado con un hielo que tenía ozono. Entonces ese es, digamos, a grandes rasgos el proyecto. Claro, esto tiene algunas dificultades porque el ozono es una sustancia muy volátil. El ozono en contacto con el ambiente se volatiliza y se convierte en oxígeno. Con lo cual, el oxígeno ya no tiene esa capacidad biocida, que es lo que andamos buscando. Entonces las primeras fases del proyecto realmente lo que estuvimos es, a partir de agua ozonizada, en esto sí que tenemos experiencia en AIMIA, en disolver el ozono, que es un gas, en agua, y obtener agua ozonizada. Hasta ahí lo teníamos, todo ese proceso lo tenemos bastante controlado. Pero el reto era que al congelar ese agua y formar las escamas de hielo, esa concentración de ozono se nos mantuviera en la mayor medida posible. Y esas fueron unas pruebas preliminares que hicimos para intentar conseguir ese hielo con un ozono que se mantuviese en unas concentraciones que fueran eficaces y que no se nos perdiera demasiado rápido. Eso, una vez ya lo conseguimos, lo que tuvimos que hacer fue, a partir de una máquina de hielo que nos cedió ITV, adaptarla un poco para que se alimentase no de agua de red, sino de agua de nuestro equipo de ozonización y generase así hielo ozonizado. A partir de ahí, con este hielo ozonizado, hicimos unas pruebas de conservación con, en este caso elegimos la lubina, porque es un pescado muy representativo del Mediterráneo. Y entonces mantuvimos durante 14 días lubina congelada, o sea, congeladas no, mantenidas con hielo normal y mantenidas con hielo ozonizado. Y bueno, pues cada dos días se realizaban controles de distinto tipo y bueno, pues estuvimos estudiando durante ese tiempo la evolución de la calidad de ese pescado. Básicamente nos fijábamos en tres cosas. Por una parte, características microbiológicas, es decir, elegimos tres parámetros, aerobios, mesófilos, enterobacterias y bacterias ácidas, ácido lácticas. Luego, por otro lado, algunos parámetros físico-químicos, como el pH o como es el nitrógeno básico volátil, que son parámetros habituales en la industria de la pesca, porque te miden el deterioro o la frescura, digamos, del pescado. Y por otro lado, también aspectos organolépticos, es decir, olor, color, la textura del cúsculo del pescado y demás. Entonces estuvimos haciendo seguimiento a estos parámetros durante dos semanas, porque al final la vida útil del pescado, normalmente el pescado que se vende entero o entero viscerado es de unos 13, 14, 15 días por ahí. Y el pescado que se vende fileteado, este la vida útil es un poco más corta, porque ya tiene, ha estado procesado, digamos, tiene más superficie expuesta al ambiente, con lo cual es más susceptible de contaminación. Y ese tiene una vida útil un poco más corta, de 9 días. Entonces, en el proyecto quisimos trabajar con ambos tipos de pescado. Trabajamos con filete de lubina y con lubina entera. Y bueno, pues ese fue, básicamente, así, en modo resumido, ese fue el proyecto. ¿Y cuáles fueron los resultados de todo lo que me estás contando? Pues mira, a nivel microbiológico, no se vio demasiada diferencia entre, digamos, el hielo convencional y el hielo ozonizado. A nivel físico-químico tampoco. Es decir, el pescado más o menos se mantuvo en las mismas, o sea, se mantuvo en los 14 días en los mismos parámetros microbiológicos, dentro de lo que marcan los estándares. Y donde sí que realmente hubo una mejora clara a favor del hielo ozonizado es en las propiedades organolépticas del pescado. Ahí sí que hubo una diferencia bastante significativa. Por ejemplo, en el color de las agallas, las blanquias, que es un indicador típico de frescura del pescado, sí que se vio que a partir del quinto día la diferencia a favor de aquel que había estado en el hielo ozonizado era muy evidente. Mantenía más el color rojo, el color de frescura, digamos. Y luego en otros aspectos que también son típicos para evaluar la frescura de un pescado, como son los ojos o la rigidez muscular, el peritoneo, todo esto mejoró considerablemente con el pescado que estaba en hielo ozonizado. Muy bien. ¿Y qué tipo de hielo utilizasteis para este proyecto? Pues utilizábamos hielo en escamas. Es decir, la máquina que nos pedió ITV era un modelo IQ45C. Fabrica hielo en escamas. Y ya digo, la particularidad... Decimos hielo granular. Para otros escamas es otro tipo, pero bueno. Perdón, los especialistas en hielo sois vosotros. Pero pues hielo granular. Pues entonces ahí la particularidad, digamos, es que hubo que hacer una pequeña modificación en la máquina por el sistema de control del caudal que entra al evaporador. Porque, ya digo, como no podíamos usar el depósito que lleva la propia máquina, porque necesitábamos alimentar desde nuestro equipo de generación de agua ozonizada, hubo que hacer una pequeña adaptación, pero sin más. Luego ya la máquina funcionó normal, generando el hielo a un rendimiento normal y con la particularidad de que era un hielo con ozono. ¿Y por qué se utiliza hielo granular y no otro tipo de hielo como puede ser el hielo en cubitos? Bueno, porque es el hielo que se suele emplear en los productos de la pesca, tanto en la planta de procesado como en los puntos de venta. Cuando vamos a comprar pescado a la tienda o al supermercado, es el tipo de hielo con el que está en contacto el producto. A veces en los buques de captura y en las plantas de procesado, a veces emplea hielo líquido también, que es una mezcla de hielo sólido al 40% más o menos y agua al 60%, es una mezcla a veces aditiva para mantener esa estabilidad y es una mezcla que se mantiene a una temperatura de 1,5 bajo cero o una cosa así. Y esto se usa desde hace mucho tiempo incluso con ozono también. Digamos, el reto en este proyecto era pasar de esa mezcla de hielo líquido a un hielo granular, es decir, a un hielo sólido totalmente. Precisamente por la dificultad de mantener el ozono disuelto en el hielo sólido. ¿Por qué? Porque al final en el hielo líquido es mucho más fácil disolver el ozono y mantenerlo disuelto. El problema es que el hielo líquido en el buque de captura y en las plantas de procesado pues hay unas balsas donde está el pescado sumergido y lo puedes mantener ahí. Pero luego, por ejemplo, en el transporte y en el punto de venta no puedes tener balsas de hielo líquido, no necesitas hielo sólido. Entonces un poco el desafío estaba ahí. Y bueno, ¿qué beneficios ha aportado en particular a la industria alimentaria y también a nivel general y al entorno, a nivel medioambiental? A ver, para la industria alimentaria concretamente para los procesadores y comercializadores de pescado es una oportunidad de mantener el pescado en condiciones óptimas algunos días más. y eso marca una diferencia importante porque al final estamos hablando de productos con una vida útil corta. Entonces en la medida solo con que puedas alargar esa vida útil dos, tres días es una diferencia significativa tanto para aquellos que elaboran el pescado y lo transportan como para los que lo tienen almacenado y lo ponen a la venta. Eso facilita todo el control de stocks facilita alarga la vida útil con lo cual bueno, pues facilita la gestión de la producción distribución y venta muchísimo. Y luego eso en cuanto si pensamos en lo que es el interés de la empresa ¿no? Si abrimos un poco el foco y pensamos ya en el interés más general de la sociedad y demás al final todo esto va también encaminado a reducir desperdicio alimentario al final dentro de los de los ODS ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hay uno que es digamos producción y consumo más sostenibles ¿no? Es el Objetivo 12 que tiene una dentro de los objetivos se despliegan una serie de metas y hay una meta concretamente la 12.3 que es reducir el desperdicio de alimentos en un 50% en la equidad 2030 es un objetivo que se ha puesto a nivel global en todo el mundo porque hay un problema serio de desperdicio de alimentos ¿no? Entonces una de las estrategias posibles para reducir este desperdicio de alimentos es aumentar la vida útil al final a medida en que tú ese producto en este caso un pescado que tiene una vida útil ya digo muy corta le alargas un poco esa vida útil pues a priori menos desde el punto de vista teórico reducirías la cantidad de pescado que estabas tirando ¿no? Muy bien y bueno ya para finalizar ¿en qué fase se encuentra el proyecto? Entiendo que esto ya ha terminado pero ¿hay previsión de una segunda fase o de continuarlo en algún momento? Sí el proyecto ha acabado ya lo que pasa es que bueno al final es una temática relativamente novedosa y muchas veces cuando desarrollas este tipo de proyectos acabas el proyecto a pesar de tener algunos resultados interesantes como los que hemos obtenido lo que hacen es lo que ocurre es que se abren un montón de posibles caminos ¿no? por donde continuar ¿no? y en este caso un camino claro para continuar y seguro que lo haremos es mejorar la estabilidad del ozono en el hielo porque sigue siendo un poco el mayor desafío es decir al final cuando tú tienes el ozono disuelto en agua al convertirlo en hielo una parte del ozono se pierde por el propio proceso de congelación se pierde y luego ese hielo que va a estar en contacto con el pescado un día o dos días porque se va reponiendo al final ese ozono tiene que ser capaz de mantenerse en el hielo y liberarse poco a poco durante ese proceso eso lo hemos conseguido pero es mejorable aún en esa línea se va a seguir avanzando es decir en asegurar que ese día o dos días que el hielo está en contacto con el producto mantiene la concentración en el ozono que realmente es efectiva y no menos Muy bien pues muchísimas gracias Rafa por habernos respondido a todas las preguntas y por contarnos el proyecto y yo no estoy por estar con nosotros para colaborar con vosotros que eso también es agradable No, al contrario la verdad es que muy agradecido en su día ya lo comuniqué porque en cuanto propusimos el proyecto y bueno nosotros necesitábamos para desarrollar el proyecto una máquina de producción de hielo lo propusimos y enseguida nos pareció interesante la idea y nos cedisteis una máquina en el tiempo que duró el proyecto y la verdad es que nada los que estamos agradecidos somos nosotros realmente pues muchísimas gracias y nada esperamos que si retomáis el proyecto pues que nos contéis cuáles son los avances y que contéis con nosotros también por supuesto muchas gracias hasta luego hasta luego chau 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 Gracias.